Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía Un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épico Porque acaba de salir el capítulo número 46 de Scribir y Toilet Esta vez no ha sido a las 8 de la mañana, esta vez ha sido a las 11 Gracias a Fugbun por cambiar un poco tus horarios Aunque a los de la TAMOS ha venido peor, así que F por ustedes amigos Pero que importa, que más da a todo el mundo a coger el móvil, el celular Y a dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos, quiero que lo hagáis con la de mis hijos Y con la de mis hijos, pa' suscrito, pa' canal activado, pa' like Así que no te suscritos con la de mis hijos, pa' canal activado, pa' like O todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos Que bueno, yo ya sé que sí, pero que otras cosas de Scribir y Toilet Os gustaría que hiciéramos aquí En el fantástico, maravilloso e increíble canal de... León picarón Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir Activo la carta de Instagram Así que venga, todo el mundo a seguirme ahora mismo Arróbaleón picarón, link en la descripción Para no perderos ni una actualización Dicho todo esto amigos Capítulo número 46 de Scribir y Toilet ¿Seguirá el Titán TV Man peleando? Creo que sí porque lo he visto en la miniatura Así que veamos que nos trae nuestro querido rusito favorito Y amigos, como siempre os digo Vamos a ver primero la reacción En íntegra pura Y luego ya analizamos el capítulo en vídeo completo Así que... ¡Vamos allá! Mira, empieza esto Vale, un cameraman con otro ¡Uf! Madre mía ¡Dala, eh! ¡Ojo! El Spikerman Boss huyendo Y el Titán TV Man le sigue persi... ¡Ay! ¡Cómo me vola el Titán TV Man! ¡Venga! Espera aquí ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué es esto? ¡What?! ¿Los ha aspirado? ¡Oh, no! ¡No! ¡Titán no! ¡No! ¡Que no muera el Titán, eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tudo en la cabeza! ¡Madre mía! ¡Está muy roto el Titán TV Man! ¿Pero qué era este bicho? El Skibidi Aspirador... ¡Ay! ¡Los ha salvado! ¡Ahí está todo en hora! ¡Oh, oh! ¡Qué guapo, tío! Bueno, bueno, bueno La verdad es que ha molado el capítulo Veíamos a Spikerman Boss huyendo Al Titán TV Man que va por el asaco Y un nuevo Skibidi Toilet Que ya, o sea, los Skibidi Toilet ya están... Eh, no sé Está siendo una completa locura Así que vamos a verlo La verdad es muy guapo el capítulo Me ha gustado mucho No sé, vamos a verlo Vamos a analizarlo Porque hay muchísimas cosas que comentar Como siempre En 40 segundos de capítulo Este ruso nos mete 18.000 referencias e easter eggs Así que vamos a verlo Primer lugar Cameraman peleando con un Skibidi Toilet militar ¿No? De estos que tienen como un jetpack Y están ahí haciendo fuerza Para acabar con él Aparece un cameraman por detrás Otro O sea, un cameraman de vídeo, ¿no? Pues está el cameraman El web cameraman Y este es el videocameraman, ¿no? Y me encanta como Lo engancha Es increíble En plan Lo coge como si fuera una vaca En plan Como si fuera un granjero Con los cerdos Qué locura Me encanta, me encanta Y bueno Explota Vemos A ver, a ver Igual aquí hay alguna referencia, ¿eh? Cuidado que igual aquí hay alguna referencia Vemana Me encanta, ¿eh? Vale Vemos Speakerman Boss huye Le falta un altavoz Está cagao Es que está Me encanta, ¿eh? A ver Me gusta mucho Speakerman Boss Ojalá lo recuperemos Y le quitemos el parásito Pero me encanta Vamos Como está huyendo del titán TV Man Porque tiene otro nivel El titán TV Man, ¿eh? Esperad un momento Esperad un momento Creo que puede haber referencias aquí O easter eggs Vale En este plano hay un Retrete gigante tirado Aquí a la derecha Tenemos No sé Cuadros de luz Una casa Motel Pensad que esto Ya se está haciendo de día Por fin, ¿eh? Recordad que pasó todo de noche Todo lo del titán TV Man Y ya en el orden cronológico Ya se está haciendo de día Hay un camión, ¿no? Un coche ahí Súper reventado ahí debajo Y bueno Casas No sé lo normal, ¿no? Ahí aparece el titán TV Man Que se ha teletransportado El titán TV Man No lo está persiguiendo A... En plan Volando Con el jetpack que tiene Lo está persiguiendo Teletransportándose Bueno, el pobre Speakerman Boss Tiene que estar cagao Para estar huyendo A esa velocidad Qué locura Vamos a ver Ahí aparece Vale Retretemos a muchos cameramans huyendo Y... A ver A ver el diseño de este bicho Porque yo... Yo no acabo de entenderlo Es... Un Skibri Toilet Que tiene como tornillos En los... En los... En los oídos Tiene como una banda metálica En los ojos O sea Ni ve ni escucha Y... Lo que hace es absorber Con su poder A todos Y además El retrete en sí No es un retrete normal Y corriente O sea Yo no sé por dónde Habría que tirarle de la cadena A este bicho Pero los absorbe a todos La verdad es que está muy roto Bueno hay una iglesia a su lado No sé si la iglesia tendrá algo que ver Pero... Ahí está Los absorbe a todos Con un poder... Ah ¿Eso es la cadena? ¿Es esto? Fijaos Fijaos Eso es una... ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? Fijaos ¿Qué? Los absorbe a todos Y justo debajo de él Hay como un... No sé Un circuito Un tapón Parece Y de ese tapón Fijaos bien Sale una cámara Mira rápido Y se esconde A lo mejor Claro Como no tiene ojos A lo mejor Esta es su forma de ver O a lo mejor Está recapitulando información Para los escritos de científicos Vaya detallito Me encanta Es que siempre hay detalles Siempre hay easter eggs Es una locura Y menos mal Porque yo amigos Pensaba que el titán TV man moría Lo pensé Digo Se lo cargan Adiós a nuestro titán Le mete un puñetazo Eso que... A ver A ver A ver A ver ¿Qué es eso? Le mete un puñetazo Saca una cuchilla Que no... Han hecho... Ya lo entiendo Lo han hecho ciego Han hecho un escribirito Y el ciego Para que la frecuencia De TV man No le afecte Ni siquiera la del titán Por eso el titán Tiene que matarlo Con las cuchillas Y no puede matarlo Utilizando La frecuencia ¡Qué locura! Vale Y fijaos Tiene una cuchilla Su mano es como una cuchilla Y cuando ataca ¿Qué hace? Es como un... No sé Es súper extraño El golpe ¿No? Y bueno Esto es increíble Increíble Le da con las dos cuchillas Y lo toma A ver ¿A qué eres un nuevo escribirito Y led gigante Aspiradora Que tiene cuchillas Una cámara Y eres inmune A mi frecuencia? Pues nada Te mete un cuchillazo En la cabeza Y ha arreglado Y ha arreglado el asunto No es tan complicado Y ojo Ojo la cabeza La cara que pone Es un ugu ¡Es el ugu! ¡Ha hecho un ugu! ¡Ah! Me encanta Por fin hace el ugu Pero un ugu un poco enfadado ¿No? O sea es un ugu de toda la vida Pero un poco molesto Porque se le ha escapado Speaker Man Boss ¿No? Pero se ha reventado A este esquivirito Que está roto El esquivir y aspiradora Se lo ha reventado Pero easy peasy ¿Eh? Y vemos que de aquí Salen los Camera Man Pues amigos 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 Atentos a lo que os voy a decir Ahora mismo Y es que Este esquivirito Y el otro nuevo No mata a los Camera Man Los absorbe a todos ¿Para qué? ¿Por qué los absorbe? Pudiendo matarlos directamente ¿Por qué los esquivirito Y el otro Quieren tener a los Camera Man? ¡Ojo a esto! Porque ellos están vivos Están vivitos Coleando ¿No les ha pasado? Absolutamente nada Cuidado ahí Mucho cuidado Que puede ser Que estén robándolos Para investigar con ellos Para hacer cosas nuevas Ojo a los esquivirito Que también tendrán Un laboratorio O sea Hay tanto un laboratorio De los Camera Man Donde han creado Al Titan TV Man Y a los TV Man Como un laboratorio De los esquivirito Donde hicieron las gafas de sol Los esquiviris asesinos Este esquiviria aspiradora Están saliendo bichos nuevos Muy guapos Y yo no sé muy bien Cómo tomarnos esto Así que Creo que ya no da para más No he visto más referencias Esto de la cuchilla Es una locura Bueno por supuesto Quiero que pongáis en los comentarios Todo lo que se os ocurra Todo lo que hayáis visto Todo lo que creáis Todas las teorías que tengáis Quiero verlas absolutamente todas Porque este capítulo No es para menos Pero si veo que ya no hay Muchas más referencias Ni cosas Así que lo dejaremos Por aquí Así que amigos Hasta aquí ha llegado el vídeo Espero que os haya gustado mucho Si así ya sabéis Lo que tenéis que hacer Dejad un like Suscribíos al canal Activad la campanita Y por supuesto Poned vuestras teorías En los comentarios Ardo En deseos De ver todas y cada una De ellas Porque este capítulo Ha sido increíble Lo que va a pasar De ahora en adelante Es increíble Creo que el nivel de poder De Titan TV Man Es inigualable No se me ocurre Un esquivirito Y ni siquiera el alfa Que pudiera acabar con él Está muy mamado Está a un nivel Excesivamente alto Así que a ver Quién carajo puede con él Así que lo dicho Leo todas y cada una De vuestras teorías Estaré muy atento Muy pendiente Ya sabéis Me encanta verlas Dar corazoncito Y compartir todas las ideas Que tenemos unos y otros Y ahora sí que sí Me despido Gracias de corazón Por estar ahí Y nos veremos En la próxima Con más ¡Adiós! ¡Adiós!